Sale pues, seguimos aquí, Jesús Adame desde Seattle, Washington Un saludo al compa Paco, al compa Ergar Y H.L. Viejo, se llama Bendecido Y mucha gente siempre se ha de preguntar ¿De dónde viene con tanta velocidad? Con los vidrios ellos tratan de mirar Son oscuros como cuando el sol se va Cuando sale bonito hay de sentir No ser nadie ni después miren ni a mí Yo luché y luché y fue para subir No quería ver a mis hijos sufrir Bendecido, mi madre me está rezando Y muy calmado cuando anden por mi barrio Libretas de verdes me pongo a sacar Billetes azules yo hago llegar Por correo yo te las puedo mandar Donde sea nomás habla el celular Es bonita esta vida No fue fácil cuando iba de subida Por la guanda yo me ponía a rolar Con mis primos buenas memorias que dan Andrudes del cielo me han de cuidar Te extrañamos mucho primo en realidad Bendecido, mi madre me está rezando De muy chico Mi vida me fue forjando